¡Que yo me pago de rica! 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 ¡Que yo me pago! ¡Que yo me pago de rica! 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 Y ya no trae otra vez al llegar a los canales En esta oír de canción que un día escribió con amor Ay, con amor Un bombacita yo creo ¡Aplausos! Ahora, para terminar esta estación vamos a hacerlo como es normal Pero vamos a dedicarte Para empezar queremos dar las gracias a este señor Desde ahí arriba nos mandamos un fuerte abrazo y un beso de la Plata de la Gita Muchas gracias También queremos decir que la agrupación Inus del Pantano nunca, nunca, nunca ha querido remover la mierda Y ha buscado crear y levantar el hallo de la guerra de la Gita Nosotros solamente estamos apoyando aquí, al igual que las demás agrupaciones, por levantar el Carnaval de Vuelva Así que, para todas las agrupaciones, vamos a dedicarle el Pugurri Para todas las agrupaciones y para todo el público de Vuelva Nuestro Pugurri, muchas gracias Esto es Carnaval Señores ¡Aplausos! 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 La flor que tiene el tiempo, ni el tiempo, ni el sol, le podrá rebotar a mi tierra. La flor que cayó en el pueblo, la mar que nace del alma del pueblo. La flor que cayó en el pueblo, la mar que nace del pueblo, la mar que nace del pueblo. La flor que cayó en el pueblo, la mar que nace del pueblo, la mar que nace del pueblo. La flor que cayó en el pueblo, la mar que nace del pueblo. La flor que cayó en el pueblo, la mar que nace del pueblo. La flor que cayó en el pueblo, la mar que nace del pueblo. La flor que cayó en el pueblo, la mar que nace del pueblo. La flor que cayó en el pueblo, la mar que nace del pueblo. La flor que cayó en el pueblo, la mar que nace del pueblo. La flor que cayó en el pueblo, la mar que nace del pueblo. La flor que cayó en el pueblo, la mar que nace del pueblo. La flor que cayó en el pueblo, la mar que nace del pueblo. La flor que cayó en el pueblo, la mar que nace del pueblo. La flor que cayó en el pueblo, la mar que nace del pueblo. La flor que cayó en el pueblo. La flor que cayó en el pueblo. La flor que cayó en el pueblo, la mar que nace del pueblo. La flor que cayó en el pueblo. La flor que cayó in el pueblo, la mar que cayó en el pueblo. La flor que cayó en el pueblo. Toda esa alegría llegó a los carnavales, todas las calles se llenan de caretas y antifazes. Todas las manos juntas, unidas como hermanos, y el que no las tenga juntas. Yo quiero mi hermano, canta conmigo, canta, canción de pantalón, y loco para mi nueva, es lo que hoy me gustamos. ¡Canta conmigo, canta! 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 Canta, la canción del mandato, mi ojo para mi prueba, es lo que hoy terminamos. Canta conmigo, canta, canta conmigo, canta, canta conmigo, canta. Gracias.